¡Ya! 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 Y esto es lo más cercano a oírlo directamente de ellos. Seguro que los gigantes no aconsejan la guerra. Dije que eran sabios. En mi experiencia, eso combina con ser pacífico. Ok, hermanito. No debíamos preocuparnos. Atreus, ¿dónde estuviste? Me ando. ¡Espero que tengan hambre! Podría comer. ¡Ay! ¡Todos están tan descansados como yo! ¡Ya bajo! ¿Esto es... salchicha? Sí. ¿Por qué no? Recuerdo que la comida sabía mejor. Sí. Supongo que te gustaría intentar cocinar para este grupo. ¡Acepto! ¿Qué? Eh... Atreus, planeábamos el siguiente paso. Oh, entonces, ¿a dónde vamos? Alfheim. Tierra de Elfos. ¿Alfheim? No odias a Alfheim. ¿Por qué iríamos allí? ¿Ir allí? No. Buscamos información. El santuario de Groa, jovencito. Tu padre me dice que lo encontraste allí. ¿Groa? ¿La custodia del conocimiento? Oh, quizás ahí hay un secreto que puedo revelar. Sí. ¿Quién mejor que el vidente que lo vio todo? No estaba seguro si tú, um... Olvídalo. Esto es genial. Alfheim. Oye, no olvides que esto es lo que te llevará allí. ¿Saben qué? Construiré una mesa más grande. ¿Más para mí? Tir, ¿en verdad quieres venir con nosotros? Sí. Cuando estén listos. Bueno, cuando tu padre esté listo, mejor dicho. Si puedo ayudarlos a ir en dirección de las respuestas que buscan, es lo menos que puedo hacer. Además, creo que me hará bien volver a la luz de Alfheim. Esa luz élfica es muy buena. ¿De dónde salió este plan? Ah, de Mimir, por supuesto. Solo pregunté cómo me encontraron y me explicó sobre las profecías secretas en los santuarios Jotnar. Fascinante. De ahí tomamos nota de cuáles santuarios habíamos visto. En ese momento, tu padre se acordó que encontró a Groa afuera del Templo de la Luz. Y ahora que podemos ir a Alfheim, era claro lo que teníamos que hacer. Ni un paso en falso para el hombre más inteligente del mundo. Aunque no tenga pies, disculparás la ligereza. Siempre me gustaron nuestras pláticas. Sí, y es bueno verte como un hombre libre, viejo amigo. ¡Feliz, chau! ¡Feliz, chau! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias!